Lo que estaba sucediendo en Guerrero, con la separación del cargo del gobernador del Estado, él lo dijo personalmente que si ayudaba a la separación del cargo del problema que está viendo en Guerrero, se iba. ¿Usted cree que con la separación del cargo del gobernador se vayan a acabar los problemas? No, no. Eso es hablar de una estupida que no viene ni va a funcionar. Aquí obviamente hay que hacer una investigación, aquí hay que lograr buscar dónde está el señor, el presidente municipal, con licencia o prófugo, la señora esposa del presidente municipal. Sabemos que el caso, como se solicitó, la señora estaba en un informe, fueron los jóvenes a manifestarse. Aquí se les hizo muy fácil, deténganlos, los detuvieron, que al final de cuentas jóvenes, fueron en un informe, los jóvenes se los entregaron a ese grupo, y de ahí ya no se supo más. Los mismos policías ya están detenidos, muchos de ellos, todos ellos los han llevado a precisamente en esa parte que le hemos visto a todos, a esas fosas, pero bueno, ahí me equivoqué, no era esta la fosa, que ahorita acaban de mostrar ayer otro diálogo más de fosas, que sigue esta investigación, pero yo creo que aquí es lo más importante, es dónde poder localizar al presidente municipal, que ya no se localiza, y a la fosa del presidente municipal, que son dos claves para poder llegar a esta conclusión. Creo que ahí es donde está el asunto, hay que aplicarlo, creo que ya se está dando recompensas, para poder dar importación al respecto, y esperamos que lo más poco posible. Yo creo que si está o no está, el agrón ya se convirtió a espaldas o a un frente del gobernador, que acaba de hacer licencia, al final de cuentas lo más importante es que hoy el gobierno federal ha retomado esto, para poder sacar y poder buscar dónde localizar a estos dos grandes personajes, que es donde está la concentración del programa para poder lindar las responsabilidades a estas personas que están declaradas por los mismos policías, por los mismos municipales. Y todo, habrá que recorrer algo más, que no hay nada 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 más.